¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bueno hoy en este video vamos a estar viendo un diseño muy muy bonito con diferentes tipos de color, bueno con diferente color que nunca casi he hecho aquí en los videos tutoriales de uñas y pues este es un verde manzana chicas, es para la época también navideña, está muy bonito por la decoración que trae lo que es esta mezcla, la verdad ustedes al final de este video me ponen en los comentarios que tal les pareció este diseño, si se lo pondrían o no se lo pondrían o si se atreverían a usar este tipo de colores y bueno aquí lo que estamos haciendo es formar la parte del área de cutícula, la estamos tratando de hacer lo más redondito posible y después voy difuminando muy bien esta perla para que se una con la perla anterior y así me quede una base de acrílico más uniforme, más pareja para no batallar al momento de estar limando y bueno aquí en esta otra uña vamos a estar haciendo lo que es la técnica de reversa, aquí vamos a aplicar una perlita grandecita, la vamos a jalar un poquito hacia media uña natural y después con el cuerpo del pincel lo vamos a ir aplanando hacia los lados pero a la vez le vamos a ir dando la forma redondita con el cuerpo del pincel, con un lateral del pincel, perdón del cuerpo del pincel vamos a seguir aplanándola muy bien, vamos a seguir dándole ese tipo de redondez al área de sonrisa y después vamos a venir a terminar con una perla un poquito más pequeña pero un poquito más húmeda en el área de cutícula, esta la vamos a difuminar solamente hacia la primer perla que aplicamos y con la punta del pincel vamos a ir sellando recuerden que si ustedes están practicando en deditos de mano, en deditos de práctica, perdón o una mano plástica, traten de hacerle lo más mejor que ustedes puedan para que se vayan acostumbrando y así el momento de ustedes atender a una clienta no se les dificulte mucho y bueno aquí vamos a hacer lo que es la punta del french con este tono manzana, este color es de organic recuerden que yo también tengo acrílicos de organic, entonces hoy le tocó utilizar a uno de ellos y bueno aquí solamente vamos a estar haciendo el french tratando de subir las anclas de tensión a la misma altura aquí se ve un poco rara la uña pero bueno, aquí vamos a ir difuminando muy bien el color hacia área de punta estas uñas son una punta estileto que será un número 4 y bueno como el tip no lo limé, no le di forma anterior antes de empezar a hacer lo que es el video por eso es que se ven media rara las uñas, pero ustedes van a ver que cuando ya las lime como es que van a quedar de bonitas y aquí también de igual manera vamos a estar aplicando este cover pero este cover si lo vamos a estar aplicando en toda la superficie de la uña, en toda la base pero solamente vamos a estar difuminándolo hacia área de punta tratando de dejar que quede un color como natural entonces ya solamente aquí voy a poner otra perlita en el área de cutícula, ustedes la van a ver y de igual manera tratándole de dar esa forma redondita para que se vea bonita lo que es la uña aunque sea un dedito de práctica, traten de hacerlo chicas para que se vayan acostumbrando como les dije anteriormente aquí retiro residuos de piel y después difumino muy bien el lateral ese que me había faltado y así es como que va a quedar esta uña, la verdad no la quise difuminar muy bien hasta el área de punta para que se viera un poquito más natural aquí ya vamos a empezar a encapsular, vamos a empezar a encapsular con una perla de acrílico cristalino un poquito grande en el área de peralte, vamos a difuminar hacia ambas partes aquí disculpen el desenfoque chicas, la verdad no sé que me pasó pero pues en fin, si se nota más, o sea, es muy poco el desenfoque chicas aquí ya es por último, vamos a encapsular con una perla en el área de cutícula recuerden que esta perla yo la pongo adicionalmente muchas veces cuando utilizamos el cover no es necesario encapsularlo pero yo en esta ocasión no le quise dar grosor, entonces lo tuve que encapsular aquí vamos a encapsular la uña esta que estuvimos haciendo de la punta francesa en color verde manzana y lo vamos a estar difuminando muy bien hacia área de cutícula tratándole de dar el mismo grosor que le dimos a la almendra vamos a difuminarla muy bien hacia área de punta tratando de que nos quede lo más uniforme recuerden revisar muy bien los faldones difuminar muy bien el acrílico de los laterales para que eviten que la uña se les ponga gruesa o que les quede gruesa, o sea, muy ancha más bien aquí ya solamente difumino esta perla y voy a limpiar los laterales de igual manera para evitar que lo que les acabo de decir, que se ponga ancha ya por último vamos a estar encapsulando esta última uña que es donde hicimos la uña con toda la base de la mezcla en color verde y vamos a difuminar de igual manera como les digo siempre, de área de peralte hacia área de punta y después damos un poquito ligero desvanecido hacia área de cutícula aquí ya por último solamente vamos a aplicar la segunda perla aquí sigo desvaneciendo esta línea para evitar que me queden líneas y vamos a poner la siguiente perla en el área de cutícula de igual manera chicas, hay que sellar muy bien el área de cutícula con la pura punta del pincel y con el cuerpo del pincel hay que difuminar el acrílico porque si lo hacemos de diferente manera nos vamos a estar llevando el acrílico, o sea lo vamos a estar quitando y nos vamos a encapsular así es como quedó esta uña ya después de eso limé y pulí y aquí vamos a empezar a decorar vean, al momento de limar yo las uñas aunque yo no haya limado el tip antes de hacer la aplicación del acrílico si tú haces una buena limada te van a quedar tus uñas estructuradas muy bonitas, muy estilizadas no te van a quedar súper bien, tu clienta va a volver contigo porque le va a gustar tu trabajo y bueno yo solamente les doy un consejo chicas cuando vayan a limar con... vayan a hacer el limado con una lima, o sea manualmente si no tienen drill limen los laterales de abajo hacia arriba así como que entre sesgadito cuando sean las puntas coffin o las puntas estileto hoy es el almendra para que le quiten si en caso de que la hayan dejado grueso le quiten ese grosor a la uña eso ancho que se les quede entonces pues ese es un dato que yo les puedo dar aquí solamente como ustedes pueden observar empezamos a decorar con diferentes tonos de cristales unos en opal y otros en aurora boreal diferentes números también desde el 5 hasta el 4 y después en esta otra uña vamos a empezar a decorarla de igual manera en el área de cutícula vamos a rodear un poquito esa zona con unos cristales de igual manera siguiendo el mismo patrón de los cristales o sea los mismos colores ¿verdad? no vamos a poner pues... no vamos a hacer un revoltijo de cristales o de colores de cristales de igual manera solamente creo que lo puse hacia un lado no, en esta ocasión si lo puse en los dos lados del área de cutícula o sea rodie lo que es esa zona pero ambos lados para que el diseño se vea bonito chicas la verdad a mi me gustó mucho este diseño esperando que también ustedes, esperando que lo viven a la práctica como les dije déjenme aquí en los comentarios que tal les pareció este color si se atreverían a usarlos yo digo que si porque está muy bonito la verdad está muy padre para un día a día o así tipo para esta navidad también que ya se aproxima está muy padre entonces están muy alegres las uñas la verdad me gustaron mucho como les dije y bueno chicas ya nomás me queda también este pues invitarlas a que se suscriban a este canal si no están suscritas y de casualidad andas por aquí pues te invito a que te suscribes a que veas... tú te suscribas perdón que veas el contenido del canal si te gusta pues aquí te... me gustaría tenerte aquí en nuestro canal y recuerden que los lunes, miércoles y viernes estamos haciéndolos en vivo la verdad me pasé el viernes no hice en vivo hice en vivo en la tarde pero en la noche ya no lo hice y bueno chicas las que me acompañaron el día de el sábado en la madrugada muchas gracias chicas por ese estar ahí que nos estuvieron oyendo cantar y así muy padre y bueno como les dije las invito a los en vivos son de lunes, miércoles y viernes a las 8 en adelante y bueno también te invito a que me sigas por Instagram a que le des un super like a este video si te gustó o un dislike si no te gustó que me dejes sus comentarios que lo compartas si es que sí lo deseas con eso me estarías ayudando muchísimo compartiendo los videos para que así más gente se dé cuenta de este canal y puedan llegar y formar una pues formar una familia mucho más grande de la que ya la tenemos y bueno también te dejo mi página de Facebook por si te quieres unir por allá darle un like y ponerle en el botón seguir para que se sald pendiente con los en vivos que vamos a estar haciendo también por aquel lado para las personitas que les dije que ya tenía Younope ya lo tengo para también para hacer el escándalo por allá y bueno chicas pues aquí está el resultado final estas son las uñas me gustaron bastante vean que bonitos solamente con ese tipo de decoración que estuvimos aplicando en las uñas del francés que fueron unos puntitos con gel blanco el gel pine de la marca de Mid Cherry y los acrílicos pues ya les dije son de organic unos de obelín y el otro es de NA el cover es de NA la mezcla verde es de obelín y el otro color que es el verdecito es de organic a mi la verdad me gustó bastante este diseño esperando que también a ustedes que les sea de ayuda de agrado para tenerle o darle algo de que presentarles a sus clientas o ya sea ustedes mismas hacérselo en diferente punta largo o lo que ustedes quieran hacer y deshacer con el diseño yo solamente les traigo una un pequeño pues como pues si así unas uñitas para que ustedes tengan más o menos algo de donde agarrar para poder hacerse sus propios diseños chicas y bueno también síganme por instagram chicas se me había olvidado decirles o si les dije no sé pero pues entonces ahí nos vemos hoy a las 8 para que se dan el pendiente espero que pues que les guste el en vivo no sé de qué vamos a estar hablando a ver que que hay que este les pongo ahí en el título no sé todavía aquí cambié de fondo chicas para ver si se veía mejor pero creo que se veía mejor con el blanco entonces pues ya menos se va a acabar el videíto muchas gracias por estarme aquí apoyando cada video que yo subo por tan lindos y bellos comentarios que me dejan en cada uno de mis videos por las que me acompañan en los video live también muchas gracias y muchas bendiciones espero que me las Dios me las bendiga y pues sin nada más que decir nos vemos hasta el próximo video y chayito valdez chayito valdez chayito valdez